Hola, ¿qué tal, muchachos? Aquí estamos de nuevo para hablar del Deportivo Cali, hablar del América y algunos otros equipos del fútbol colombiano, para despejar algunas dudas, para confirmar otras de ellas. En fin, voy a arrancar por el Deportivo Cali. Para mí es un tridente supremamente especial el que va a tener el Deportivo Cali en el ataque. Vázquez, Marcos Pérez, Ángelo Rodríguez. Me inquieta es que ninguno de los tres es killer, ninguno de los tres es goleador, pero que va a haber oportunidades por toneladas. Marcos Pérez le fue muy bien en el Tolima. Vázquez creció con el Deportivo Cali. Ángelo Rodríguez tiene que afinar. Es el semestre de afinar, es el semestre de concretar. Si de pronto me tiene algo inquieto con el Deportivo Cali es si se llega de pronto a dar una venta de Palavechino, que en este momento se sigue manejando en la mesa de trabajo una posible venta del jugador. Me inquieta ese. ¿Quién lo va a surtir? ¿Quién va a ser el encargado? Tenga usted, tenga usted, ponga lata. Y si va a trabajar el profesor Arias por los extremos, porque con Palavechino, el Deportivo Cali realizó un trabajo, fútbol por dentro, que fue muy importante, o como le llaman, fútbol interior. Y ya cuando no está Palavechino, pues tiene que trabajar por los extremos. En este caso sería Marcos, sería el jugador Vázquez y Ángelo por el centro, ya que se fue Caicedo, Caicedo que se fue para la MLS. Eso me inquieta. No me inquieta. Mire que a mí no me llama poderosamente la atención o me llamaría a cogerme la cabeza la ausencia de Colorado. Jugador importante, no terminó bien, pero es un jugador que muy rendedor durante toda la temporada. Hombre, se va con aplauso colorado. Pero digamos que lo de Valanta, si lo afina el técnico, si el técnico le da, bueno, ya le está dando una carta dejándolo, pero si lo afina futbolísticamente junto a Johan Valencia, Deportivo Cali puede crecer en esa primera línea de volantes y ojalá obtenga un par de jugadores más para que pueda formar una buena línea de contención, porque es muy joven. Y si nosotros notamos el rentado colombiano, la mayoría de primera línea de volantes son de jugadores fortalecidos, no solamente en cuanto a la fuerza que tenga para ir a buscar un balón y saber de la entrega de la pelota, desprenderse rápidamente de ella, sino también en años, porque es la línea del bravero, es la línea del... Entonces, ¿qué? ¿Va a pasar o qué? Esa es la línea de volantes. Esperemos a ver qué pasa con el Deportivo Cali, pues yo le creo a esa delantera que tiene el equipo verde y blanco. Voy a hablar de la América. Lo de Gilisky, que anda por todos lados, Carretilla, me dice Tulio. Acabo de hablar con él. Hace cinco minutos. Me pregunté, ¿es verdad que el grupo inversionista Vallecaucano, Gilisky, creo que es que se llama, le va a meter billete a la América? Pero, Carreta, Carreta. Le pregunté, ¿es verdad que Dubán Vergara lo han ofrecido o el Junior ha ofrecido un billete por Dubán Vergara? Carreta, Carreta. Espero que no haya sido como la de Velasco. Carreta, Carreta. Paz arregló y me dijo, arregló. Y le pregunté, ¿Velasco? Y me dijo, no tengo ni idea en dónde anda, no sé en dónde está. Lo de Dubán, le pregunté, ¿se queda para la Copa Libertadores? Y me dijo, estamos en temporada de negociaciones, nos han llegado varias ofertas, ninguna nos ha llenado, pero no descarte que si haya una que nos llene. Y si esa nos llena, Dubán se va de la América. América ya ha traído varios jugadores, pero va a buscar un par más. Le pregunté, ¿es verdad que usted dijo que tiene una bomba para tirar en las próximas horas de Cuadro Escarlata? Y me dijo, eso lo publican para ganar seguidores. Yo no tengo ninguna bomba, simplemente voy a tirar lo que llegue y ojalá lo que llegue sea bueno. Pero no hay ninguna bomba para tirar. Cuando uno dice que no hay ninguna bomba para tirar, esperen, porque el explosivo va a ser fuerte. Hablamos.